y Hola soy Antonio y hoy es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa y esta noche estamos tratando el tema 2012 Será el fin del mundo Justo tendremos más adelante un especialista El licenciado Javier Agüero Es una persona que viene estudiando el tema de las profecías Y el contexto sobre todo social, económico, ecológico Ya hace muchos años, va a ser muy muy interesante conversar con él Y acá me están escribiendo justamente sobre la iniciativa que acabamos de tomar Sobre la posibilidad de formar un club de viaje a otra dimensión Bueno, simplemente que nos escriban al blog, pongan su nombre, su edad y el correo electrónico Y simplemente lo tomamos en cuenta, hacemos un listado y vemos el momento, la fecha para reunirnos Tenemos una llamada, aló, sí, buena noche Aló Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Gloria de los Olivos Señora Gloria, muy buena noche Buenas noches, doctor Cuéntanos, por favor Le escucho todos los sábados y domingos también Ah, muchas gracias Según inquietud, doctor Mi hijo tiene una enamorada ya hace varios años, ¿no? Bueno, exactamente 6, 7 años porque yo iba con ella Ya Y bueno, es una relación bonita Pero sabe que este doctor, estoy preocupada porque últimamente dice que tiene sueños Me cuenta, ¿no? Ya, ¿quién es su enamorada? Al enamorar se sueña que le da pero de alma, le da duro Ya Dice, me sueño que le estoy pegando mamá y yo nunca, nunca tengo, nunca ni siquiera he tenido esa intención Pero no sé por qué me sueño así Ya Dice que es constante, o sea, será dos, tres veces por semana que se sueña así Bueno, ok señora Bueno, en estos momentos, yo no soy especialista en interpretación de sueños Pero cómo no, voy a tomar nota Porque cuando usted estuvo hace unos 3, 4 programas atrás Este, un especialista justamente que tratamos el tema de los sueños Y voy a ser extensivo, voy a hacerle llegar esto que usted me ha dicho Para ver qué interpretación exacta le da Más mal haría yo en decir algo Se me ocurre una idea, pero no, es una opinión muy personal Prefiero esto, transferírselo al especialista Muchas gracias señora Gloria por llamarnos Tenemos otra llamada, a los buenas noches Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Capital Se cortó la llamada Bueno, invitamos a que nos sigan llamando a Fono Capital Ya saben, al 222-0575 222-0580 Y 222-0711 Para que compartan con nosotros sus experiencias con respecto a lo desconocido Ya saben, en esta hora es tema libre Pueden hablar acerca de cualquier experiencia Sea en el terreno paranormal, en el terreno extraterrestre Y justamente, sobre este tema Vamos más adelante a informarles acerca de un viaje Una pequeña expedición que realizamos en el sur del Perú Con la noticia de que había caído un ovni Y por lo tanto fuimos en un grupo Estuvimos varios días internados en el desierto Y ya más adelante les contaré acerca de este tema Muy muy interesante esta experiencia Tenemos una llamada, a los buenas noches Buenas noches, me llamo Oscar Gallardo Oscar, un favorcito Si puedes bajar el volumen de tu radio para que no se acople Sí A ver, por favor Bájalo Mira Ahora sí, a ver, cuéntanos Hace tiempo A mí siempre me ha gustado escucharnos la música rock Todo eso Ya Pero cuando estaba estudiando en el INNA, en un instituto Sí Conocí un amigo que me dijo que había un grupo de música Ya Entonces, yo buscando sobre ese grupo no lo encontraba Y entonces me enteré porque en Quilca, en la calle de Quilca Venden un montón de música rock, de todo tipo Entonces yo fui a ese lugar Ya Este, veía Y la música tenía, pues, este Como Con notaciones o dibujos, así medio como de un diablo Una cosa así, ¿me entiendes? Unas satánicas, digamos Algo así Ya Entonces, pero yo no le da importancia a esas cosas O sea, no, para mí esas cosas Ya Oscar, tienes que bajar el volumen porque si no se va a seguir acoplando Y no podemos convertir así Lo acaban de subir Sí, pues, por favor, bájalo para poder hablar A ver Ya Ahí está bien Ahí está bien, ok Sí, adelante Ya, mira Entonces, este Yo fui y le dije el nombre del grupo al chico que vendía los CDs Y lo compré Ya Entonces, lo que llevé a mi casa, todo Y lo tenía ahí, este Junto a mis demás CDs Ya Entonces Ahí estaba, seguía con mis cosas, con mi vida normal Ya, ¿y qué pasó? Y de repente un día Sí Este Yo estaba, estuve en una fiesta, estuve tomando, todo Y a mi casa, ebrio Ya Entonces He estado en mi casa Y yo lo que me acuerdo de lo que estaba así, ebrio Sí Que yo agarré y empecé a escuchar música Ya O sea, de medio por poner mis CDs Claro Y ahí encontré ese CD que te digo Ya Y lo puse a todo volumen en mi radio O sea, en ese momento Ajá Estaba yo solo en mi casa y lo puse a todo volumen en mi radio Ya, ¿y qué pasó? Entonces, mi radio está pegada a la ventana de mi cuarto Ajá Y mi cuarto no da para la calle Ajá Entonces, esa música es una música muy fuerte, o sea, muy experiente Ya Ajá Entonces, yo al haber puesto mi radio a todo volumen Sí Me supongo que se debe haber escuchado por toda mi cuadra, ¿me entiendes? Claro, claro ¿Y qué pasó? No, entonces, lo puse y escuché y estaba así Y de repente, este, yo me acuerdo que me quedé dormido Ya Al día siguiente me levanto ¿No? Y este, veo que está el CD puesto ¿No? Lo vuelvo a poner Ajá Entonces, me pongo a escuchar así la música Era una música muy fuerte Ya me dijiste Y de repente, en mi cuarto Sí Estaba todo oscuro O sea, porque en ese momento mi cuarto estaba oscuro ¿Y? Y vi una luz que salió del suelo Del suelo hacia arriba Ya O sea, como si el suelo me estuviera, este, me estuviera iluminando, ¿me entiendes? Ya, ya, ya Me estuviera aprendiendo, o sea, como si Como si hubiera un foco en el suelo, digamos O sea, una cosa así Ya Me asusté freo, feo, feo, me asusté y me fui Y salí, me asusté, todo ya Y así estuve con ese problema, ¿no? De lo que había pasado Claro, claro Entonces, después, estaba en el cuarto Y empecé a escuchar la voz Ya Como la voz de un fantasma Ya ¿No? Que me molestaba, así me asustaba Yo no le hacía caso Ya Y así, por ejemplo, cuando iba a la calle La gente de la calle Yo veía que en forma indirecta Me molestaba Ya ¿No? Y como que tenía esas Esas como comunicaciones Pero medias solapas de la gente hacia mí Ya ¿No? Y de esa voz que siempre me molesta Ya Yo lo que pienso es que me molesta Porque creen que la música, ¿no? O sea Se cortó la llamada Ok, Oscar Bueno Ya más o menos hemos entendido lo que nos has contado Y bueno, sí Una experiencia muy interesante Pero cuidado, Oscar Que También puede ser de que haya un tipo de Digo yo Un tipo de trastorno De psicológico Que puede empezar por esta música Porque eso de escuchar voces Tiene también otros nombres, ¿no? Por si acaso Como decían Como decían en mi cuadra Hazte ver Por si acaso Tenemos otra llamada Aló, sí Buenas noches Aló 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 Aló